Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco bien, sé que fue para darme celo No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te vi bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Y miéntelo a todos tus seguidores Diles que los tiempos raros son mejores No creo que cuando te llame me ignores Que después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayuno Antes de desayuno Rubábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram 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 Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada ¡Yes! Ok, ahí va la historia Marco Mares y yo tenemos una canción que se llama Mi lado más frío que deberías ir a escuchar Y ayer nos juntamos a grabar un video chiquito para nuestro Instagram Que nos puede seguir, las cuentas van a estar aquí abajo Y le dije como que hay que crear otra cosa para mi canal Y fue como, bueno, ¿qué podemos hacer? Y Marco dijo, estoy súper traumado con Hawái Y yo, ¿cómo? Todos estamos traumados con Hawái Y el caso es que te voy a hacer la historia súper larga Ahorita voy a pedir que te suscribas Pero el caso es que Fer Piña, que está detrás de nuestra directora de este video ¡Ya que pase Fer Piña! ¡Con el churrito en la boca! Ok, Fer nos prestó su hogar Porque en mi casa de construcción Y en la casa de Marco también Y en la casa de Fer no Y es silenciosa Y aquí Fer además tiene churritos Y tiene cosas deliciosas Y pues nada, es bonito hacer videos entre amigos Nunca hago videos entre amigos Estoy así que siempre grabamos sola Gracias Fer, gracias Marco Son lo máximo Y pues se pueden suscribir, nos pueden seguir Voy a poner las redes de todos aquí Hasta las de Mango, que está por allá Las de Mila, si tiene Y pues nada, te mando un beso muy grande Cámate una nieve Chao 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 Chao